... Muy buenos días a todo el auditorio que nos acompaña una vez más en una nueva transmisión en vivo este miércoles en estas primeras horas de este día nos ubicamos en estos momentos en el municipio de Tlaxcala específicamente en la calle Zaguapan al lado de lo que es el río precisamente de este mismo nombre Es la comunidad de Tizatlán como referencia entre muy cerca de lo que es o atrás en la parte trasera de la unidad médica familiar de Tizatlán y también en la parte posterior de Gran Patio nada más que del otro lado del río donde pues estas primeras horas de este miércoles hayan dentro de una obra en construcción El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años quien de acuerdo a los primeros datos presenta al menos tres impactos por arma de fuego y ya se encuentra sin signos vitales Esto pues ha movilizado inmediatamente a policías municipales de la capital Tlaxcalteca que ya se están retirando y también de la policía estatal como pueden observar estaban resguardando este lugar pero por alguna razón se van del lugar Sin embargo comentarles que este sitio se encuentra ampliamente acordonado como pueden observar hay una cinta amarilla ya que en estos precisos momentos personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado específicamente el grupo multidisciplinario de domicilios dolosos de esta dependencia que procura justicia está efectuando las primeras diligencias para conocer más acerca de esto de este suceso donde insisto hayan sin vida a un hombre que presenta al menos tres impactos por arma de fuego ya se encuentra inclusive la ambulancia mortuaria del servicio médico forense una vez que culminen de indagar todo lo correspondiente a los indicios el cuerpo será trasladado al anfiteatro de la dependencia que procura justicia precisamente aquí en la capital Tlaxcalteca y ahí será donde ejecuten la necropsia correspondiente de ley y puedan identificar quién es la persona o cuál es la identidad de la persona vean pues aquí está la ambulancia estamos del otro lado y aquí precisamente está el río Zahuapan a un lado básicamente es precisamente al lado del río Zahuapan en la parte de Tizatlán donde sucede este hecho un nuevo hecho doloso recordemos que hace pasado domingo en el territorio de Apetetitlán encontraron o más bien mataron a golpes a un hombre es igual a escasos metros pero ahora lo este hay hay un homicidio doloso pero en el territorio Tlaxcalteca en Tizatlán pues es el reporte que tenemos hasta estos momentos nosotros permanecemos en el lugar para investigar más a detalle de lo que sucede esta madrugada de miércoles con un nuevo homicidio doloso repito ultiman a una persona hayan sin vida a una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años quien presenta al menos tres impactos por arma de fuego aquí en una construcción en obra negra es el reporte que tenemos que pasen muy buenos días toda la información que le brindamos es preliminar ya posteriormente a detalle una nota en nuestro portal que tengan muy buenos días